Hola amigos, hoy vengo con un nuevo libro de cuentos que me ha llegado a las manos, se me lo ha hecho llegar Rosalba Vargas, una escritora, y me ha dicho que ella quiere que yo se los lea a ustedes, es un cuento o son cuentos de corte infantil, se llama El Agujero Mágico, El Agujero Mágico se llama, Rosalba Vargas la escritora, quiero que escuchen esto que escribe la autora antes de empezar a contar el cuento y dice así, estimado lector, quiero darle las gracias por escoger estos cuentos y acompañarnos en su lectura, es importante que sepa que los fondos que se recauden con la venta del libro, serán donados a ACOFICI, Asociación de Fibrosis Quística del Hospital Nacional de Niños, así que también ayudarán a ser más llevadera la enfermedad de estos pacientes. Un eterno agradecimiento de parte mía y de estos niños, atentamente la autora, esa que ladra estaña. El primer cuento que vamos a leer de este precioso libro y muy bien dibujado se llama El laberinto de Cali y dice así, la mente fantástica de Alicia la hacía viajar en barcos que volaban a planetas llenos de juguetes inimaginables, conocer amigos con los que bailaba y saltaba en las luves, en los coloridos atardeceres, así como también ir a las profundidades de la tierra, donde los duendecillos jugaban con ella tirando fuego a través de los volcanes. Un día por cierto se le ocurrió mecer la tierra y produjo grandes olas marinas, así el juego se convirtió en una de sus diversiones preferidas. En una de sus fantasías simulaba ser una luciérnaga gigante, para dar la impresión resplandeciente. Se vistió con un traje de princesa largo y brillante, hizo caso omiso de no jugar con pólvora y se apoderó de una bolsa con luces de bengala que habían guardado sus papás para celebrar el 7 de diciembre en la noche, la víspera del día de la Virgen de la Concepción y encendió varias, pero desgraciadamente no se percató que dentro de la bolsa había unas bombetas que estallaron al caerles una chispa. Estas no solo se llevaron sus fantasías, sino que destrozaron su mano derecha. Ahora estaba postrada y llorando en una cama del hospital de niños. En medio de su dolor contrastaba su cobija y peluches, que eran sus compañeros de todas las noches, con el miedo a las jeringas, a las vendas, vías entravenosas que no la dejaban ni moverse. Su llanto fue interrumpido de pronto, sintió un cosquilleo en sus pies, no sabía que era lo que andaba entre sus dedos, con tantas ondas y vendas no podía incorporarse. Pero la corriente de cosquillas se sentía ahora en su cuello. ¿Sería alguna de esas medicinas que le habían suministrado los que le producían esa sensación? Saltó de la impresión al ver una libélula diminuta que se le acercó y le dijo, hola soy Kali, vivo aquí desde hace mucho tiempo y me gusta compartir mis aventuras con los niños que llegan y pasear con ellos por el laberinto. La niña no hablaba, no sabía si era un sueño, un efecto residual del antibiótico o qué. No tengas miedo, dijo, soy real, solo los niños me pueden ver, porque no tengo cabida en la mente de un adulto por todos los obstáculos que tienen dentro, perjuicios, preocupaciones y estrés. Te vi llorando y quise invitarte a dar un paseo. ¿Qué ideas? ¿No ves que no puedo moverme? Replicó Alicia un tanto enojada. Oye, te voy a enseñar que sí puedes moverte. Lo único que necesitas es aceptar la situación y saber que eso va a cambiar. También debes anhelar fervientemente vivir aventuras nuevas a mi lado. No sé, estoy tan incómoda en esta cama. Siento un habitante en mi cuerpo que antes no estaba. Me hace sentir náuseas, un temblor en mis extremidades y un nudo en la garganta que no me deja tragar. Conozco a ese ser, se llama miedo, dijo Kali. Para desalojarlo de vos, debes pensar en que todas esas manifestaciones son fuertes, pero van a pasar. Reconocé esos pensamientos tristes, pero dale espacio también a unos alegres, bonitos, que te recuerden situaciones buenas de tu vida. Qué fácil es hablar cuando no estás en mi situación. He pasado algo parecido y por eso te comprendo. Algún día te contaré, pero ahora, decidete a venir conmigo. Sabes, me caes bien. Por un momento se me ha olvidado todo lo que no me gusta y que he vivido estos últimos días. Llévame contigo. Bueno, me alegro que te decidieras venir. ¿Has visto alguna vez las pequeñas compuertas que hay en el hospital para echar la ropa sucia? Sí las he visto. Bien, iremos a un laberinto mágico que está cerca de esas compuertas. Tienes que estar conmigo para encontrarla. Es secreta. Verás un mundo distinto. ¿Estás lista? Sí. Agárrate de mí. Bajaremos por un tobogán mágico. ¿Cómo haré con mis heridas? Y aparece esta bella foto en el tobogán. Te lo dije hace rato. La regla es no pensar en ellas. Vamos ya. Ay, se mandaron. Después de recuperarse de la emoción del viaje por el tobogán, Kali le pidió a Alicia que se sentaran para explicarle todo lo referente al laberinto. Ella escuchaba muy atenta. Vamos a iniciar nuestro recorrido por ese laberinto donde siempre todo cambia. Tiene un diseño de geometría sagrada con líneas dibujadas de tal forma que provocan efectos mágicos. Lo diseñó un gran arquitecto, Ronald Esquivel. Iremos en un profundo silencio. Jugaremos a ir muy despacio. En determinados momentos nos detendremos nada más que para poner atención. Y hay una gráfica con el laberinto y un delfín. Alicia pregunta curiosa. ¿Atención a qué? A los detalles de cada momento, le responde Kali. No entiendo muy bien a qué le vamos a poner atención, ni para qué queremos estar tan atentas en este momento donde siento tanta incomodidad y dolor. Dice la niña de mal humor. Debemos poner atención a todo porque cada momento está lleno de diferentes tipos de detalles. Y junto con esa incomodidad y dolor, ese momento único que solo pasa cada vez aquí y ahora, también hay muchas circunstancias especiales que solo puedes disfrutar si estás poniendo atención. ¿Cómo que? Pregunta Alicia. Mira, dice Kali, antes de juzgar esa parte de estar atentas, vamos a probar usar nuestra imaginación y sentarnos acá. Cerrar los ojos un ratito y solo sentir el aire entrando y saliendo cuando respiramos. ¿Lo estás sintiendo? Sí, muy bien. Ahora cuando entra, imagina que ese aire se sumerge en tu corazón, como un delfín, y ahí adentro descubre un océano inmenso. En el fondo del mismo, el delfín descubrirá las cosas más lindas que quieres sentir. Sí, responde Alicia, ya con un poco de emoción y una sonrisa. Ok, avísame. Cuando sintas en el aire que entra al respirar, que el delfín descubrió el deseo de lo más profundo de tu corazón. Alicia se queda un rato en silencio, muy concentrada con sus ojos cerrados. ¿Lo encontraste? Dame un momento. Es que parece que el delfín va viajando por muchas olas antes de poder sumergirme en el fondo del océano. Listo, ahora sí, dice la chica. Bueno, dice Kali, ahora imagina que cada vez que sueltes el aire, el delfín viaja desde el fondo del océano de tu corazón hacia afuera y se transforma en una ave que vuela hacia el cielo con tu deseo y viaja por el universo enviando tu mensaje a las estrellas. ¿Lo logras imaginar? Sí. ¿Y qué ves? Veo que las estrellas brillan más fuerte y el corazón de la tierra palpita como si fuera un tambor de felicidad. Siento su contentera de sentirme a mí feliz como si las plantas, los árboles y todos los animales estuvieran haciendo una fiesta. Muy bien, ahora sí vamos a encender una candelita para unirnos con el fuego a esa gran celebración y ahora sin entrar despacio y en silencio a caminar muy atentas. Primero a poner atención a todo lo que hay alrededor. ¿Escuchas ahora algún sonido? ¿Qué recuerdo te trae cuando lo escuchas? Seguí escuchando e imaginando lo que te inspira. Vamos a hacer una pausa. Y ahora agudiza el sentido del olfato. Estamos percibiendo muchos aromas diferentes. Huele a rosa, a guayabas, ahora a nances, a elán y elán. ¿Qué pensás cuando percibís esos olores? De acuerdo al olor, la mente transporta a diferentes lugares y situaciones. Por ejemplo, a mí el olor a rosas me hace sentir feliz porque me recuerda a mi abuelita Norma. Ella olía igual y siempre estaba alegre. Siguen caminando en medio de las peripecias que marca el laberinto. Tan solo el silencio y la imaginación les acompaña. Aquí nos detendremos porque en vez del miedo que sentías ahora, experimentas seguridad, paz y confianza y así enfrentarás en tu vida lo que está pasando. ¿Qué opinas de lo que vivimos? Me siento muy feliz y tranquila. Y además, ha quedado en mi mente una canción que dice así, Om Makhali Masada Guru Srimata, Paskati Om Makhali Sadha Guru Srimata. En realidad, es un mantra. Seguro lo escuchaste antes a este paseo. Te lo trajo la memoria. Oye Alicia, ¿qué tenés? Te veo muy alegre y ya no te quejas. Pregunta a su madre que ha regresado de buscar a una enfermera, pues Alicia estaba muy ansiosa antes de salir a buscarla. Soñé que andaba por un laberinto especial, un laberinto mágico, señalado con piedras y una luciérnaga me guiaba. A través de este paseo tuve lindas sensaciones. Olvidé mi miedo y el dolor. Kali la luciérnaga me enseñó muchas pautas para tener paz. ¡Qué dicha, qué alivio! Suspiró la madre. Volvió a ver a Alicia que se estaba quedando profundamente dormida. También vio una luciérnaga de colores resplandecientes cerca de la cama de su hija. Esta parecía dibujar un laberinto. A su vez oyó un mantra que había aprendido de niña. Oma Kali Ma. ¿Estarías soñando? Me preguntó. Cuando el sueño también caía sobre sus humedecidas pupilas. Soñemos, entremos en este mágico laberinto y nuestro sufrimiento será muy poco. Y viene esta gráfica con la luciérnaga y la niña. Y ahí termina el cuento del laberinto. Y así sucesivamente. No sé cuántos cuentecitos trae este libro, este libro de cuentos. Pero dice que es una colección literatura infantil Lara Ríos número 2. Con este cuento del laberinto quiero abrir otra faceta más, otro espacio más de lectura para complacer a mi amiga Rosalba Vargas que es la escritora de este bello libro y a continuar fomentando la lectura. Algo que no hacía yo hace mucho tiempo. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima lectura. Y que descansen.